Hola, hoy vamos a aprender cómo hacer una fotografía de nuestra pantalla. Lo primero es tener un móvil con sistema operativo Android, como por ejemplo el LG 9. Después miramos en la parte izquierda del móvil, donde tiene el botón de volumen, está el más y el menos. Y por el otro lado tenemos el de bloquear o apagar. Pues una vez sabiendo esto, pulsamos el botón de abajo del volumen y el de apagar a la vez. Y ya tenemos nuestras fotografías. ¿Dónde las podemos encontrar? Por, entramos en galería, buscamos la carpeta Scram Shop y, voilà, aquí está nuestra fotografía. Podemos ampliar, encoger, todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!